La posibilidad nueva que ahora se le da a los estudiantes que culminaron sus estudios para poder iniciar el trámite de títulos de manera virtual. Esto es enviando la documentación que tradicionalmente se le entregó siempre en papel a través de la jefatura de despacho de esta Secretaría de Asuntos Académicos y en esta oportunidad, en resguardo de su salud, de ellos, la de los trabajadores, poder hacerlo de manera virtual enviando a un mail toda la documentación. Y luego nosotros completamos con los libres deudas de FUNLAR y el libre deuda de la biblioteca y ante cualquier dificultad nos comunicamos por correo con el interesado para subsanar cualquier problema. La página web WUNLAREDUAR tiene un ícono destacado, una sección allí, que dice Inicio de Trámite de Títulos. Allí pueden ingresar, se describe lo que conté recién, que esto se hace por mail, ahí está el mail informado, académica.titulos.arroba.unlareduar qué documentos tienen que enviar escaneados en formato PDF y tienen que llenar un formulario de Google Docs, Google Forms, con dos datos similares a los que en el formulario que llenaron a mano, en una primera instancia. Seguramente toda esta situación va a ir llevando a mejorar y a agilizar los trámites, incluso a modificar esto que es referencia con documentos que tienen que enviar en forma digital. Habrá otras instancias futuras donde cada vez se enviara menos documentación, la esencial porque habría otra ya que conseguiríamos nosotros a través de otros medios. Por el momento, la que figura ahí en la página web, están los pasos que en este momento tienen que seguir.